Anótelo, cita de honor, 16 de octubre, la fecha 11 del campeonato, el superclásico, River y Boca en el Monumental, un River golpeado, conducido por Mostaza Merlo que sumaba frustraciones. Boca era el que tenía más para perder que para ganar, por eso el partido salió como salió. 0 a 0, casi sin chances de gol. La guerra es para Boca, ya lo hace el proponisa, ya la quiere aguantar por acá para el Monumental, lleva sin chula, se salvó River, se lo perdió el voto sin chula. Centro de Santana, Monterebre, se salvó, Boca. River y Boca igualaron 0 a 0 en un clásico sin activos figuras. 0 para River, 0 para Roca. ¡Gracias!